En donde se encuentra la estrella de la sesión 7 de la semana 1 Se la voy a enseñar en... ¿Cómo la pueden encontrar? Bueno gente, la estrella está justamente en esa montaña Ahí arriba el submarino Yo te lo enseño ahora Bueno gente, voy a adelantar un poco el video porque... Voy a hacer como un recorte porque se está tardando demasiado Bueno gente, ya estamos aquí Este es el submarino donde tenemos que caer Justamente aquí Como pueden ver, ahí está la estrella La buscan y completado Ah no Ya yo había matado gente, loco, un parque placentero Ya lo completamos gente También gente, le quiero decir que ahí Hay un... Un challenge de bailar Si rompen el submarino no importa Pueden ir Bailar como quieran Yo tengo un launch Vamos para el ciclo Andy Ven, vamos para el ciclo Andy Yo estaba diciendo eso Uy, ya no lo loco Uy, ya no lo loco Yo no cogí el launch, va loco Uaaaah Ya no lo loco Ya no lo loco Ya no lo loco Uy, ya no lo loco Usted va a hacer compañía por lo menos Y ese es el pico gente que le van a dar Cuando completen a ese jugador Veanlo, veanlo, veanlo Veanlo, veanlo, chicos Veanlo, chicos, veanlo Ese pico que está ahí, chicos Se lo van a dar, chicos Bueno, completen, chicos Ok, chicos Que me lo han dado, chicos Ok, chico Ya ustedes saben, chicos Que le van a dar a ese, chico I veanlo Veanlo, veanlo Veanlo, veanlo Tu papá, tu mamá Eso es todo, gente Hasta la gente Bueno, gente, esto es todo por hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribir Y activar la campanita Y, nada Comenten si le ha gustado y de darle like Hasta la próxima, bye